¿Sabía usted que hay muchos tratamientos de agua que pueden no solo aliviar el dolor y el malestar, pero empezar el trabajo que el cuerpo necesita para sanarse? Queden con nosotros y van a ver. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, Remedios Caseros. Yo soy la doctora Angelina de Sherman de Wildwood, Georgia, de un instituto que se llama Wildwood Lifestyle Center and Hospital, o sea, el hospital y centro de estilo de vida. Y tengo conmigo la señora y doctora y enfermera, Selly Gómez. ¿De dónde viene Selly? En este momento estamos viviendo en Hattiesburg, Mississippi, en los Estados Unidos, pero estuve 10 años en el Instituto de Uchipines en Seal, Alabama. Es una institución hermana de Wildwood. Bien. Y hoy vamos a hablar de más de un baño de contraste que se llama baño de asiento, con agua caliente y frío, y también de algunas regaderas. Y en cuanto al uso del agua, quiero leerles una referencia de un libro viejo, viejo, el Ministerio de Curación, escrito por una señora Elena G. de White. Hablando del agua, ella dice, Cuando yo inicié mi carrera de enfermería allá por el año 72, recuerdo que fue uno, fue el primer tratamiento de hidroterapia que yo aprendí es el de baño de asiento. Y para mí fue muy interesante aprender esto. El baño de asiento es cuando se cubre el área pélvica. Generalmente tenemos dos platones o tinas donde la persona se sienta. Y en este baño de asiento se puede hacer también con el baño de pies calientes. O sea, se tienen dos. Uno para el área pélvica, sentarse, y el otro para poner los pies en agua caliente. Pero yo recuerdo que entonces se le hacían a los pacientes, especialmente a aquellos que tienen problemas de prostatitis, problemas de la próstata, o problemas de inflamación de la vejiga, cistitis, o problemas a las embarazadas o que tenían su bebé y se les hacía suturas o se les cosía el área perineal. Y allí en Nicaragua, en la escuela de enfermería, se utilizaban estos baños de asiento. Lamentablemente, aunque este era un tratamiento que se usaba por mucho tiempo, esto no se usa ahora casi porque no se enseñan a los médicos, no se practica la hidroterapia en estos días. Toma tiempo y esto impide que la gente lo utilice. Sin embargo, instituciones como Wildwood, como UG Pines y otras instituciones, usamos la hidroterapia diariamente para el tratamiento de las enfermedades. Con esto disminuye el uso de las drogas. Hablando de la hidroterapia, me hace pensar del guro de hidroterapia aquí en este país. En 1800 y tanto, vivió el doctor John Harvey Kellogg. Él era el fundador del famoso sanatorio en Battle Creek, Michigan. Y él hizo un libro de tratamientos de hidroterapia como este tanto, dos libros yo tengo en mi casa. Dos libros grandes de tratamientos de hidroterapia que él desarrolló poco a poco. Él trató pacientes, miles de pacientes con enfermedades graves y serias que no podían sanar de otra manera porque no habían antibióticos en aquellos días. En los últimos días de 1800 y la primera parte de 1900 no había antibiótico. Y con la ayuda de Dios y la ciencia que dio al doctor Kellogg, él hizo una gran obra enseñando a miles de personas cómo usar la hidroterapia. Y esto ha pasado hasta hoy día a nuestros institutos que lo usan todavía. Muy bien, el tratamiento de baño de asiento es muy bueno. Aumenta, por supuesto, como todo lo caliente, aumenta la circulación en estas áreas pélvicas. La persona se siente en el agua caliente y luego lo alterna. Es bien importante hacerse este tratamiento. El otro que queremos demostrar dentro de unos minutos o por lo menos hablar de este es el de la regadera. Y hay diferentes formas de hacer este baño. En las instituciones hay diferentes tipos de regaderas. Hay unas que vienen de todos lados. En Whitewood, por ejemplo, donde usted trabaja, tenemos esta que viene de las cuatro esquinas. Y entonces uno recibe el agua caliente. De ocho a doce jets que viene así, así, así. En todo el cuerpo le cae a uno y no hay para dónde escaparse cuando el agua le viene. Pero siente sabroso. Y viene el agua caliente y después de tres minutos el agua fría. Los tratamientos, es importante recordar, cada tratamiento de contraste que mencionamos anteriormente y ahora en los baños de asiento siguen siendo tratamientos de contraste. Estos tratamientos deben hacerse por tres minutos en el agua caliente y medio minuto en el agua fría. Si es con hielo, 20 a 30 segundos es lo máximo. Si no tiene hielo, entonces se puede usar de medio minuto a un minuto el agua fría. Con el baño de asiento. Con el baño de asiento. Y lo mismo con el baño de contraste cuando se hace la regadera. También yo recuerdo en Whitewood, yo he recibido este tratamiento y es bien sabroso. A veces usamos un baño de contraste en Whitewood con dos minutos de caliente y medio minuto de frío con cuatro cambios. Esto, algunas personas más débiles pueden aguantar mejor los cambios más cortos que... Prolongados. Tanto prolongando. Prolongado. Es cierto. Entonces sabemos pues que una regadera, un baño de regadera es cuando uno recibe el agua. A veces se utilizan como una manguera y se dirige el chorro de agua directamente a un área específica donde uno quiere que pegue el chorro de agua porque le va a mejorar la circulación. Así que el baño de regadera es una aplicación de agua caliente o fría para un área bien específica. Por ejemplo, a los riñones con una infección renal, pielonefritis o a un problema de los adrenales que son las glándulas que se sienten arriba de los riñones. Se puede hacer esta ducha como dice con contraste, caliente y frío, caliente y frío. Eso es más difícil hacer en una casa. Se hace en un centro donde se hacen tratamientos como nosotros lo hacemos. Pero, sin embargo, se puede improvisar a veces en una casa y hacer cosas milagrosas. Cuando uno pensaba, eso sería difícil, si uno piensa bien puede inventar cómo hacer tratamientos de hidroterapia en su propia casa. Sí, yo recuerdo un médico que vino de Australia y se inventó cómo hacer un tratamiento de lo que le llaman un baño ruso, que no estamos demostrando en este momento. Pero para mí fue muy interesante cómo él pudo inventar esto. Y así cualquier persona, no porque sea médico, porque eso no se lo enseñan en la escuela de medicina. Cualquier persona puede inventar, por ejemplo, para estos baños de regadera, mangueras. Con mangueras se puede utilizar agua caliente y agua fría, especialmente para un área dirigida directamente a los riñones, ¿no? Y es muy importante este baño. Hay diferentes clases de baños de contraste y baños de regadera y también el baño de asiento. ¿Y cuándo se usa el baño, por ejemplo, la regadera, solo típida, tibia? Solo tibia. Cuando se usa, la utilizamos en casos en que no tenemos, que no tenemos el, la persona está más débil, por ejemplo, y no se puede resistir el agua bien caliente. O pienso en otro caso, si una persona tiene la insomnia y no tiene una bañera donde bañarse para tener un baño sedativo como 3, 4, 20 a 30 minutos de tiempo en el baño tibio, se puede usar una regadera tibia por unos 10, 15 minutos y después ir a la cama. Y esto induce el sueño. Le ayuda a descansar mucho mejor, exactamente. Sí. Pues, ¿y cuándo se usa solo una regadera caliente? Solamente una regadera caliente. Sí. No queremos, este, cuando no queremos que lo frío le afecte, especialmente en personas que tienen problemas de artritis. Es lo que yo estaba pensando también. Sí, que no tenemos, tenemos una persona con artritis, no queremos terminar con frío porque esto va a producir dolor. Y el caliente y frío, caliente y frío, con varios cambios, ¿cuál es la cosa más común que usamos? ¿Perdón? Por lo cual usamos esto. El caliente y el frío. Sí, la indicación más común. Depende, en el baño de asiento lo utilizamos especialmente cuando tenemos infección. Para la regadera. También la vamos a usar cuando tenemos un resfriado o cuando tenemos sinusitis, también lo ponemos directamente en la cara. También otras infecciones. Bueno, quédense con nosotros y en poco va a haber la demostración de algunas cosas. No podemos hacer la regadera, pero vamos a describirlo un poco mejor. Bienvenidos de regreso a nuestro programa. Y hoy vamos a hablar un poco más de regaderas y baño de asiento. Isele, díganos cómo se hacen estas cosas. Muy bien, estamos contentos de hacer algunas demostraciones o por lo menos ampliar un poco más en el tema de regadera. Depende del país donde uno vive, tenemos diferentes tipos de regaderas. Y hay algunas que se pueden comprar, como esto, que vamos a aprender que es una regadera. Tiene diferentes huecos. Y depende de la presión que utilizamos, podemos ponerla en la espalda de la persona, en el pecho, si es un problema de riñones o de pulmones. Entonces, dirigimos el chorro. Puede ser un chorro, puede ser una regadera. Y lo dirigimos al sitio. También la temperatura va a depender de qué queremos nosotros que suceda. Por ejemplo, cuando por la mañana nosotros queremos tener vigor, hay personas que se toman una taza de café o dos o tres tazas de café para tener energía, para actuar en el día. Y si no, se andan durmiendo, están aperezados. Pero nosotros nos podemos dar un baño de agua bien fría, especialmente aquí en los Estados Unidos en este tiempo. Uno se da un baño de, depende del tiempo, ¿verdad? Si es invierno. Pero si no, uno puede graduar la temperatura y darse un baño de regadera bien frío. Y esto le da a uno mucho vigor, aparte de esto, trae las células blancas que son el sistema inmunológico, le levanta las defensas para uno hacerle frente a los resfriados. Hay personas que le tienen miedo al agua fría, pero es importante darse un baño de agua fría de vez en cuando, por lo menos. Algunos no aguantan esto en el invierno porque es demasiado frío, especialmente en Estados Unidos. Quizás no en los trópicos, pero por lo menos en el verano se puede practicar. A mí prefiero el agua caliente y frío alternado. Ajá. La otra cosa es secarse muy bien, en forma muy rápida. Uno se va a hacer una secada, una fricción muy buena, la fricción rápidamente. Y si es posible, en todo el cuerpo uno se da una fricción. Y luego se seca bien con una toalla, después que uno se ha secado bien, entonces debe de protegerse inmediatamente bien con la ropa que uno se va a poner y estar bien protegido. Es decir, que está friccionando con el agua frío cuando está bañando con este agua frío. ¿Cuánto tiempo va a durar este tratamiento? O si es un baño frío, uno o dos minutos, probablemente es lo más que vamos a tolerar. Así que fricción cuando está bañándose con el agua y después fricción con la toalla. Y después con la toalla seca. Muy importante. Correcto. Porque el sentido de calor viene cuando hace la fricción. Porque esto atrae la sangre a la super... Hacia la piel. Sí. Cuando atrae la sangre hacia la piel, entonces uno se siente más calentito y está listo para hacerle frente a las actividades del día. Otro baño que podemos darnos es el baño tibio. A una temperatura más o menos del cuerpo. La temperatura del cuerpo es 98.6, 37 en grados centígrados, 98.6, 99 en grados Fahrenheit. Y a esta temperatura nos damos un baño tibio, especialmente en la noche cuando queremos dormir. Es importante porque, por ejemplo, nos va a relajar si estamos nerviosos, cansados, abrumados, agotados. Nos damos un baño tibio con la regadera a menos que tengamos una tina. Pero entonces esto nos va a relajar y podemos dormir mejor. ¿Para cuánto tiempo daría este baño tibio? De 10 a 20 minutos máximo. Así que me parece que el tanque de agua va a terminar, ¿no? Sí, puede ser que se termine cuando tenemos, está hablando del tanque de agua caliente que uno abre. ¿Y cuál sería mejor? ¿Hacer este baño tibio en una bañera sentado o en una regadera? Es mejor en una bañera, pero como ahorita estábamos hablando de la regadera, pues probablemente depende de lo que tenemos en casa. A veces tenemos regadera solamente. Y si es solamente la regadera, entonces lo hacemos con esto. Porque muchos no tienen bañera. Exactamente. Pero si tenemos bañera es mejor y de eso vamos a hablar en unos momentos. ¿Pudiera receder este baño tibio no con un té de manzanilla o pasiflora o valeriana? Un calmante por los nervios. Esto es para cuando uno se va a dormir. El otro es un baño caliente. El baño caliente de regadera es cuando no tenemos una tina. En algunos países no tenemos tina. Entonces usamos un baño caliente. Y esto es importante para las infecciones cuando uno tiene un resfriado. Especialmente para sinusitis o para el pecho congestionado. Entonces uno se da la regadera en el cuerpo por unos dos a cuatro minutos con agua bien caliente. Y luego un medio minuto, máximo un minuto. Depende si el agua no está muy fría, tal vez un minuto con agua fría. Y eso es bien bueno. Alternado, hacerlo por unos 20, 30 minutos si uno puede también o hasta que tenga agua caliente en el tanque. Y entonces alternado agua caliente, agua fría. Es decir, si lo está haciendo como tratamiento por una infección. Exactamente. Esto es para tratamiento. Y qué tal si está despertando en la mañana un poco cansada y va por el café como siempre, ¿qué es una alternativa? Pues ya mencionamos hace un momento, la mejor alternativa que yo conozco es un baño bien frío. O por mí, a veces, yo casi cada mañana hago mi baño alternado pero con un solo cambio. Yo hago 7, 6... 6 a 7 minutos. 6 a 7 minutos de agua caliente, hago mi baño y después termino con medio minuto de frío. Me siento invigorizada como que hubiera tomado una taza de café que nunca he usado. Pero yo creo que uno siente mejor que con una taza de café porque todo el sistema nervioso está invigorizado, tonificado y las células blancas están aumentadas por el día para que si viene un gérmene, atacarle, está como... Resistencia, tiene buena resistencia. La resistencia está aumentada. Exactamente, aumenta el sistema inmunológico, lo mejora. Así que esto es bien importante, darnos un baño caliente y luego uno frío. Muy bien. Esto en cuanto a baños, podemos hacer baños de regadera, podemos hacer en otro programa, vamos a mostrar cómo hacerlo en tina, ¿verdad? Pero ahora quiero recordarles que siempre que nos damos un baño nos debemos secar bien, con una toalla, bien seco, bien seco y luego vestirnos. Si es en la mañana, terminamos con agua fría. Siempre importante recordar eso. Si vamos a dormir, entonces debemos terminar con el agua calentita, tibia, para no muy caliente porque también nos despierta. Sí, porque un baño frío en la noche despierta y un baño tibio relaja. Pero un baño caliente también va a despertarnos, así que si lo hacemos tibio para... y siempre terminar con el tibio cuando vamos a dormir. Pero con cualquier baño, es importante tener el baño en forma calentita. El cuarto del baño. Sí, para que uno no se enfríe. Exactamente. No podemos tener estas ráfagas de viento entrando, ni hacerlo afuera en el patio. Muy bien. El otro baño que vamos a demostrar ahora es el baño de asiento. Y a mí me gusta mucho el baño de asiento. ¿Por qué razón me gusta el baño de asiento? Porque es muy bueno para todo el área pélvica. Cuando tenemos problemas de riñones, problemas perineales, en el área del perineo para los partos, eso lo mencionamos hace un ratito, cuando las mujeres han tenido una episiotomía y se les cose, cuando hay problemas de la próstata, cuando hay problemas de menstruación. Si es problema de menstruación, como es agua caliente, puede sangrar más. Así que queremos o el agua tibia o el agua fría para un tratamiento corto de agua fría. Pero vamos a demostrar el baño alternado. No tenemos una persona con nosotros real, pero vamos a demostrarlo con un carácter bien interesante aquí. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que tenemos el agua caliente aquí, bien caliente, que la pueda tolerar el paciente. Podemos empezar con 100, 102 grados y aumentarle. Y tenemos aquí también, podemos sentarlo, el agua de los pies. Y esta agua para los pies también va a ser agua bien caliente. Entonces vamos a tener en esto agua fría. Puede ser con hielo, unos pedacitos de hielo, pero que esté bien helada el agua. Entonces vamos a tenerlo tres minutos, siempre. Me gusta esta regla, tres minutos en agua caliente, un minuto en agua fría. Y el paciente le vamos a decir que se levante. Este tratamiento yo lo he hecho y yo sé que es bien bueno. Le vamos a levantar y le vamos a sentar allí. Y pasar al agua caliente también. Continuamos con los pies en el agua caliente. Lo dejamos aquí por medio minuto. Vamos a contar el medio minuto. Y entonces aquí le vamos a echar, siempre que hacemos el cambio, es importante que echemos el agua caliente acá. Y cuando pasamos acá, después de medio minuto, ya vamos a traerlo aquí. Es importante que pasemos, que le echemos más hielito para mantener el agua caliente, caliente y el agua fría, fría. Entonces aquí vamos a tener siempre los pies en agua caliente. Estos cambios los podemos hacer unos tres, cuatro, cinco, seis cambios y el paciente va a estar sudando. Si él empieza a sudar, es importante que entonces tengamos hielo aquí y vamos a estar poniéndole en su frente, en su cara, en su cuello. Para estar seguro que lo vamos a mantener fresco porque no queremos que esté sudando mucho o que pierda mucho. La otra cosa es tener agüita para darle agua para tomar. Es bien importante. Hemos usado esto mucho en nuestro instituto y hospital en Wildwood, Georgia, por personas que han tenido cirugía vaginal, como reparación de un prolapso. De la vejiga y prolapso uterino y prolapso del recto. Metimos un poco de yodo en el agua para proteger de infección y hacemos este tratamiento dos veces al día. Debemos asegurarnos que los recipientes están bien limpios. Tal vez no estériles, pero bien limpios. Y le podemos poner alguna solución para estar seguros que están bien limpios. ¿Y el paciente va a descansar después? Después, cuando hemos hecho estos cambios, tres, cuatro, cinco, seis cambios, dependiendo de cuán fuerte esté la persona o cuán débil, ¿verdad? Si la persona está débil, nos aseguramos que no lo hacemos mucho, no muy prolongado. Pero si la persona es fuerte, lo hacemos cuatro, cinco, seis veces. Y digamos que ya lo pasamos aquí a nuestro amigo, lo pasamos allí y allí está por 30 segundos. Entonces, vamos a quitar el agua caliente y lo tenemos en el agua fría. Lo sacamos de aquí y si es posible, le echamos un chorro en sus pies del agua fría que tenemos. Y luego, tenemos una toalla donde le ponemos sus pies y lo vamos a sacar de aquí porque no va a aguantar mucho tiempo en esta agua. Y entonces, lo vamos a sentar en la toalla y le vamos a dar una fricción bien rápida en todo su cuerpo y lo vamos a ir secando con el agua fría. Lo vamos a secar porque no queremos que se nos enfríe mucho. Entonces, vamos a coger de aquí y le vamos a dar en sus brazos, en sus manos, todo bien sequito, bien friccionado, bien rápido y luego lo secamos muy bien. Después que le secamos esta parte, entonces tomamos el otro brazo y hacemos lo mismo. Le vamos a dar una fricción bien rapidito, una fricción para ayudar a que la sangre, primero a que los poros sequen y que la sangre venga a la piel. Pero que los poros se cierren. Le vamos a dar fricción en el pecho igual, en las piernas, porque va a estar sudando en todo su cuerpo. Le vamos a hacer la fricción, lo vamos a secar muy bien, se va a vestir y puede esta persona ir a descansar. Es importante que vaya a descansar siempre, por lo menos media hora. De 30 a 60 minutos que va a descansar. Muy bien. Y esto, a mí me gusta mucho. ¿Y te sientes mejor? Me gusta mucho este tratamiento porque en realidad es muy efectivo para hemorroides. La persona que tiene hemorroides, aún antes, la persona que tiene también cualquier problema rectal, aún para pacientes que tienen cáncer del recto, que están para relajarlos un poco. Da alivio del dolor. No le va a quitar el cáncer, pero va a aliviar, va a dar esa sensación de bienestar. Estos tratamientos, aparte de sanarnos, de mejorarnos, de ayudarnos, nos hacen sentir mejor. Y díganos otra vez, ¿cuánto tiempo van a dar los cambios? Los cambios los vamos a hacer de 3 a 6 cambios, dependiendo de la... ¿Y cuántos minutos cada cambio? Cada cambio va a ser 3 a 4 minutos, a mí me gusta 3 minutos en el agua caliente, medio minuto en el agua fría. Sí. 3 minutos y siempre manteniendo el agua caliente bien caliente, añadiendo constantemente el agua caliente y añadiendo hielo allá. Y si es un tratamiento largo, se da un poco de agua mientras con un popote o un vaso de agua. Un vaso de agua, un vaso de agua. Podemos tener... O agua limonada. Con limoncito o podemos tener un té. Un té caliente. Un té depende si la persona va a descansar y no va a trabajar. Entonces podemos poner un té caliente. Bueno, gracias, Sally, por estas instrucciones. Muy interesante. Y espero que hayan aprendido también algo nuevo o diferente. Hay tantos tratamientos que nos gustaría mostrar algún día. Porque esto solo es un principio, un inicio de lo que se puede mostrar. Por ejemplo, en Uchi Pines y en Wildwood, nosotros hacemos y muchos otros centros alrededor del mundo, utilizamos mucho la hidroterapia para muchas enfermedades. Pero es importante recordar que aún en infecciones, por ejemplo, cuando nosotros queremos que el paciente mejore y le hacemos los tratamientos y vemos que no mejora, es importante también que se chequeen con un médico, ¿verdad? En Wildwood, en Uchi Pines, tenemos médicos, eso no es problema. Pero a veces cuando lo hacemos en casa y no mejoramos, entonces siempre debemos asegurarnos de que vemos a un médico. Y es mejor enviar a un médico pronto que más tarde. Sí, no esperar mucho tiempo. Queremos enfatizar la prevención. La diferencia entre prevención y curación no ha sido considerada con la suficiente importancia. Enseñase a la gente que es mejor saber cómo conservarse sanos que aprender a curar la enfermedad. Esto fue dicho por la señora Elena White hace más que 100 años. Y otra cosa que dijo, si los enfermos y los que sufren hicieran por lo menos lo que saben con respecto a la práctica de los principios de la reforma pro salud en forma perseverante, entonces en 9 de cada 10 casos ellos se recuperarían de sus males. Qué interesante. Así que la prevención vale más que la curación. Y queremos animarles, queridos oyentes, que practiquen los principios que aprenden en los programas que se escuchan en 3ABN latino. Porque solo así van a tener la mejor salud. Y de parte de nosotros, de este programa de remedios caseros, queremos dar este énfasis con cada programa. Que la prevención vale más que la curación. Que Dios bendiga a todos los que están oyendo en este día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!